Hola a todos, soy DomPJC y esto es Proteus, un juego de Playstation 3 gratuito Ya sabéis, para todos aquellos que están suscritos en mi canal, pues sabrán Y vean los vídeos, obviamente, pues sabrán que hay muchos juegos gratuitos de Sony Y bueno, cada mes hago un vídeo mostrando esos juegos gratuitos Esto que leches es, esto es un intento de Minecraft de un programador de 10 años Porque vaya mierda y juego, claro, eso pensé yo al principio cuando jugué a Minecraft Y después, ala, venga, diversión, ahí durante años Pero bueno, esto es un tanto extraño, mira acá hay florecillas Y no entiendo muy bien la, no sé, qué es lo que hay que hacer aquí, ¿no? Simplemente andar, le doy a la equinada, círculo, ¡eh! ¿Qué? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? Proteus ¿Jugar? Como aparezca otra vez en la maldita isla, verás Ah, no, espera, eh Que no aparezco en la isla, que aparezco otra vez desde el principio Pero esto Pero este, este juego, ¿de qué va? Vale, círculo ya hemos dicho que no No hay que darle No sé por qué está ahí Vale, aunque No hay que darle, pero creo que ha aparecido en otra isla Sí, porque No hay los típicos cerezos, esos Creo que eran cerezos, no sé Los árboles rositas, que no sé muy bien cómo se llaman Eso, ¿no? De ahí Pero bueno, aquí hay una casa Aquí hay una puerta Y en la cual no podemos ni abrir ni nada Triángulo, a ver, que no he probado el triángulo O sea, que no entiendo este juego Este juego puede ser El peor juego de la historia Vamos a ver, vamos a ver Aquí Eh, a ver A ver, he hecho algo Y no, no sé muy bien Cómo lo he hecho Porque eso que ha salido No sé muy bien yo cómo ha salido En fin, aquí nosotros podemos escalar todo Porque sí, así somos Parece que somos como un espíritu ¿Lo ves? Eso No entiendo, tío ¿De qué va esta puta mierda de juego, tío? Yo, ¿de qué va este juego? Vale, acabamos de O sea, si le doy a la X Nos agachamos, supuestamente O nos sentamos Porque claro, cuando me muevo Otra vez me levanto Esto no tiene ningún sentido Y esto Es que no entiendo un cojón Eh, espérate Que aquí hay un camino Sigamos los caminos Siempre Siempre eso es bueno Ya iba a quitar yo el juego Pero vamos a ver Si tiene algo interesante Porque, claro En serio Yo esto A mí no me gusta nada Y menos esta especie de lápidas Yo no sé esto muy bien Qué es lo que son No son menjires de esos raros O son lápidas O son lápidas Es que no entiendo Madre mía Aquí no se puede correr ¿No? Ni nada Joder El juego, vamos Increíble Para disfrutar De la calidad gráfica De los colores vivos Y bueno Bueno, bueno Del realismo Venga, vamos En serio Madre mía Los caminitos de tierra Claro que sí Con color tierra Y el césped Claro que sí Con el color verde ¿No? Típico color Claro que sí Aquí hay una bifurcación Y hay más bifurcaciones Y por aquí Bueno, aquí Bueno, en realidad No hay ninguna bifurcación aquí ¿No? Ya que no llevaría A ningún sitio Si nos vamos Por el de la derecha Creo que no nos llevaría A ningún sitio Así a priori Aunque vamos a ir Por todo el medio De los dos caminos Para ver Qué es lo que sigue delante Que no tengo ni idea Ni idea, chaval No tengo ni idea Vamos Bueno, yo creo que Se van a encontrar Finalmente, ¿no? No entiendo No entiendo La verdad es que Este juego me está dejando Un poco perplejo Porque Sí, sí, sí Lo ve Ese camino va Directamente a este Y estos Al final Esto es un rodeo Increíble Entre Entre todos los muertos Y esto lo que significa Es que Soy un alma Que Obviamente Estoy vagando Por un mundo Paralelo Dimensional No sé Parecido al Minecraft O intento de parecerse Al Minecraft En el cual Está todo el mundo Muerto Al igual que yo Solo que yo Todavía mi espíritu Pues se ha ido Fuera ¿Por qué? Porque yo era un cabrón Y los maté a todos A todos Entonces, claro Estoy vagando por aquí Como Buscando mi cuerpo Y claro Mi cuerpo Como maté A casi todo el mundo Pues me dieron caza Y Me intentaron matar De una forma Muy Muy atroz Y lo consiguieron Lo consiguieron ¿Cómo fue esa forma? Pues nada Me quemaron vivo Claro No me iban a quemar muerto También podían quemarme muerto Pero no me quemaron muerto Me quemaron vivo Morí No ¿Por qué? Porque me dejaron A una Quemadura de tercer grado Como estaba vivo ¿No? Porque una persona vive Pues Mientras tanto Me estuvieron Pues toqueteando Todo el rato Para que sufriese Y muriese De agonía Ya que Bueno Estaba quemado Totalmente Y esto es una mierda Así que me voy a Suicidar Y voy a intentar Ahogarme Aunque no sé Por qué me da Me parece que voy a flotar ¡Hala! Estupendo Esto está estupendo Pues esto es lo que les toca A esos que son unos cabrones Y que por ejemplo Pues ven un vídeo De estas características Que ven que es una puta mierda El vídeo en sí Mira está lloviendo Pues la O sea Lo mejor de este juego Creo que es la lluvia ¿Eh? En serio Sin lugar a dudas Madre mía Porque lo demás ¡Hala! Bueno Esto es lo que les pasaría A todos esos Que son unos cabrones Inconscientes Que bueno Van por la vida ahí Sin pensar Y sin nada Por ejemplo Sin dar like a este vídeo Simplemente por el hecho De que este vídeo Es una puta mierda Porque el juego lo es Pero el trabajo del vídeo Que lleva Pues no ¿No? Cualquiera puede decir Ostras voy a jugar a este juego Gracias a este vídeo Que ha visto Que es una puta mierda Pues no lo juega O al contrario ¿No? A lo mejor tiene curiosidad Y lo juega ¿No? Como ven que las nubes Aparecen así En su maldita cara No sé si en la noche Saldrán zombies o algo La verdad es que Lo que sé que no sale Es que Esto es increíble O sea Si miro aquí Madre mía Que locurón En fin No espero que os haya gustado Espero que os haya entretenido Y sobre todo Que sepáis que este juego Para mi gusto Es una puta mierda Eso sí Tampoco puedo decir Que sea una mierda Porque No lo he explotado al máximo Y no creo que lo explote A lo mejor busco algo de información Pero no creo Pero es que en serio Este juego Este juego Yo no sé si las estrellas Están arriba O están abajo Madre mía Que locurón En fin Espero que Que le deis a me gusta O yo que sé No sé No sé lo que vosotros hacéis En fin Hasta más ver Adiós Madre mía Que puta mierda Pero esto que es Madre mía Vamos a salir de aquí Sí, sí, sí Totalmente Antes de que se me rompa La consola Adiós Adiós Adiós